Vienen y se van las cuatro estaciones Verano e invierno te los entregue ambos Ahora tú te vas y tal vez Ya no sé si yo te amé en verdad Cuando era primavera Todo marchaba tan genial Shakespeare ya lo había avisado ¿Qué es lo que pasó? Nos fuimos alejando Solo nos podíamos mirar Y algo nuevo quiero mirar Te di el mundo Mi mundo chungueras Verano e invierno Todo eso yo te di Pero ya el tiempo se nos fue Y no sé si yo también, verdad Y no sé si yo también, verdad Pero nos extrañamos Aunque nos cansamos los dos Esos tiempos felices Antes de que se arruinen Volvamos juntos a brillar Y la estación vuelve a cambiar Te di el mundo Mi mundo chungueras Verano e invierno Todo eso yo también, verdad Todo eso yo te di Pero ya el tiempo se nos fue Y no sé si yo también, verdad Para ti no bastó Nuestro amor Vienen y se van Las cuatro estaciones Verano e invierno Te los entregué a vos Ahora tú te vas Y tal vez Yo no sé si yo también, verdad Y no sé si yo también, verdad Y no sé si yo también, verdad